A continuación voy a resolver un par de ejercicios de máxima transferencia de potencia activa en dipolos. Empezaré con un ejemplo de repaso del equivalente Tevnin en dipolos con bobinas acopladas magnéticamente y continuaré con el ejercicio con numeración 7.12 en la primera edición y 7.16 en la segunda edición del libro de problemas de la asignatura. Comencemos por el primer ejercicio. El enunciado me indica calcular el equivalente Norton y Tevnin visto desde los terminales A y B del dipolo y comprobar los resultados. ¿Qué significa comprobar los resultados? Pues obtener de forma independiente la tensión de vacío, es decir, la tensión entre los terminales A y B del dipolo cuando no tenemos nada conectado, la corriente de cortocircuito, es decir, la corriente que circula entre los terminales cuando los unimos con un cortocircuito y la impedancia equivalente vista desde los terminales A y B, es decir, la impedancia vista desde A y B cuando anulamos todas las fuentes independientes del dipolo, que en este caso solamente hay una. Y por último me piden calcular la impedancia que conectada entre A y B absorbe la máxima potencia. Cuando no decimos nada nos estamos refiriendo en régimen de estación de lesiones subida a máxima potencia activa. Los datos que nos dan es el valor de la autoinducción 1, de la autoinducción 2, el coeficiente de inducción mutua, puesto que estas dos bobinas están acopladas magnéticamente, la resistencia y la expresión temporal de la fuente independiente, que como podemos ver es una fuente sinusoidal de valor eficaz 20, la amplitud es 20 raíz de 2 porque la amplitud siempre es más amplia que el valor eficaz y dentro de la función trigonométrica el tiempo, la variable de tiempo, es 100. Eso quiere decir que si el tiempo está expresado en segundos, la pulsación del circuito es 100 radianes por segundo. El primer paso para la resolución de este problema es transformar el circuito del dominio temporal al dominio fasorial, al campo complejo. Por tanto, lo que hacemos es transformar la expresión analítica de la fuente de tensión en un fasor de tensión, es decir, un número complejo que representa la onda y por otra parte calcularíamos las impedancias complejas multiplicando las autoinducciones e inducciones mutuas por j y por omega. La resistencia no hay que transformarla porque mantiene su valor como impedancia compleja y luego también añadiremos las referencias de tensión e intensidad necesarias para resolver el problema. Pero como eso depende de si entre A y B tenemos algún elemento o no, pues eso lo haremos más adelante. Para ayudarnos a escribir las ecuaciones de malla, dibujamos las referencias del fasor de la corriente por cada bobina acoplada y dibujamos el fasor de la tensión inducida por el acoplamiento magnético en la otra bobina. El sentido de la referencia de tensión es el mismo que la intensidad que lo genera respecto a los terminales marcados. Y para pasar de corriente de una bobina a la tensión que induce en la otra bobina hay que multiplicar dicha intensidad por la impedancia mutua, que es j omega por el coeficiente de inducción mutua en andrios. Empezaré calculando la corriente de cortocircuito. Para ello, cortocircuitaré los terminales A y B del dipolo y estableceré las corrientes de circulación de malla. Es decir, uno A y B con un conductor y defino un sentido de la corriente de cortocircuito. En este problema tomaré de A a B, al igual que la tensión de vacío, que también la tomaré de A a B en el mismo sentido que la corriente de cortocircuito, como yo siempre les recomiendo. Y una vez unido A y B con un cortocircuito, tenemos dos mallas, la de la izquierda y sub 1 y la de la derecha y sub 2. Ambas las he tomado en sentido horario. También he transformado a impedancia compleja las bobinas multiplicando el valor de la autoinducción por 100 radianes por segundo, que es la pulsación, y por la unidad imaginaria. Esto lo tenemos también para la inductancia mutua. Y he transformado también la expresión temporal de la fuente de tensión en un fasor de tensión, que es 20 argumento 0. A continuación, razono con los terminales equivalentes marcados para obtener el sentido de la tensión que las corrientes de malla inducen debido al acoplamiento magnético en la otra bobina. Bueno, pues entonces, lo primero que voy a hacer es fijarme en la corriente que circula por la bobina de la izquierda. Por la bobina de la izquierda, circula una corriente I sub 1 y crea una caída de tensión convencional en el mismo sentido que la corriente de valor. El valor de la impedancia propia de la bobina, J4, por la intensidad que circula, que es I sub 1. Es decir, la caída de tensión convencional o estándar es J4 por I sub 1. Pero, como hay un acoplamiento magnético, la bobina de la izquierda crea una tensión, o hondiose una tensión en la otra bobina, igual al valor de la corriente que circula por la izquierda multiplicado por el coeficiente de inducción, bueno, por la impedancia de inducción mutua, que es J2. Es decir, que esta tensión va a ser J2 por I sub 1. La misma tensión convencional, pero sustituyendo la impedancia mutua, la impedancia propia por la mutua, el J4 por J2. Y el sentido que pongo yo a esta referencia es el mismo relativo a los terminales equivalentes. Es decir, que si la caída de tensión estándar o la tensión inducida estándar en una bobina va del terminal equivalente al que no lo es, pues yo en la otra bobina la tensión inducida por el acoplamiento irá del terminal equivalente al que no lo es. Ambas dos referencias parten del terminal equivalente y llegan al que no lo es, al que no tiene marca, al terminal sin marcar. Bueno, ahora me voy a fijar por la corriente, en la corriente que circula por la bobina de la derecha. Por la bobina de la derecha circula la corriente I sub 2. Esa corriente I sub 2 crea una caída de tensión convencional o estándar en el mismo sentido que la corriente que circula por la bobina. Es decir, si la corriente I sub 2 baja, pues dibujo una referencia de tensión también en sentido descendente de valor igual a la impedancia propia que es J por el valor de la corriente que circula que es I sub 2. Pues J por el fasor I sub 2 es la tensión convencional debido a la corriente que circula por la propia bobina. Pero como esta bobina de la derecha está acoplada magnéticamente con la izquierda, en la bobina de la izquierda habrá una componente de la tensión debido a la corriente que circula por la derecha. El valor de esa tensión inducida por el acoplamiento mutuo va a ser la impedancia mutua por el valor de la intensidad que la crea, que es I sub 2. Pues J2 por I sub 2 es la tensión inducida por el acoplamiento en la bobina de la izquierda. Y esta referencia la voy a poner en el mismo sentido relativo con respecto a los terminales equivalentes que la tensión convencional en la bobina debido a la impedancia propia. La caída convencional en la bobina de la derecha es J por I sub 2, sustituyo la impedancia propia por la mutua que es J2. Y aquí tenemos el valor de la tensión que es impedancia mutua por la intensidad que la crea que es I sub 2. Bueno, ya tengo las caídas de tensión en las bobinas, la componente convencional y la dividida al acoplamiento mutuo en ambas dos. También he marcado la caída de tensión en la resistencia y en la propia fuente. Lo siguiente es aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a las trayectorias cerradas definidas por las mallas, considerando las referencias de tensión en las bobinas. Pues voy a recorrer la malla 1 circulando en el sentido de la corriente I sub 1. Empiezo en el punto A y me encuentro en primer lugar la caída de tensión convencional J4 por I sub 1. Como esa referencia de tensión va en el mismo sentido que yo estoy circulando por la malla, va a tener un signo positivo. Y tengo que añadir el término debido al acoplamiento que va en el sentido contrario al de circulación de la malla. Por tanto va con signo contrario. Además he marcado este término debido al acoplamiento magnético porque es quizás el más difícil en esta ecuación de malla. Continúo circulando y llego a la fuente. Entonces si la fuente la apunto antes del igual, tengo que apuntarla con el criterio de caídas de tensión como el resto de las impedancias. Entonces la caída de tensión en una fuente va del positivo al negativo. Esa caída de tensión va en sentido contrario al que yo estoy recorriendo la malla, por tanto signo contrario. Noten que si esta fuente la escribimos al otro lado de la igualdad, iría con signo positivo. Porque la corriente de circulación de malla sale por el terminal positivo de esta fuente. O si lo queremos ver de otra manera, pues aquí si dibujamos como una onda. Antes del igual, la fuente tiene que llevar un signo negativo y si la ponemos después del igual, el signo que le corresponde es el signo positivo. Al otro lado de la igualdad, este término azul pasaría con signo positivo. Bueno, esto es, ya no tienen que caer en estas cuestiones de los signos de las fuentes a estas alturas del curso. Bueno, pues a continuación voy a calcular la ecuación de la malla de circulación de la derecha. Empezaré en el punto B y recorreré la malla en el sentido de circulación de la intensidad I2. Empiezo en el punto B y me encuentro en la bobina la referencia de tensión debido al acoplamiento, es decir, la caída de tensión debido a la corriente que circula por la otra bobina. Bueno, esta caída de tensión, esta referencia de tensión va en sentido contrario al de circulación de la malla, por tanto, sentido contrario, signo contrario. Apunto esa magnitud o ese valor con signo contrario. Y además marco ese término, recuadro ese término, porque es la tensión que crea la corriente de la bobina de la izquierda en la bobina de la derecha. Luego tengo que añadir la caída de tensión en la bobina debido a la propia corriente que circula por ella, que es J I2, que va en el sentido de circulación de la malla, signo positivo. Y la caída de tensión en la resistencia, que va en el mismo sentido de circulación que yo estoy recorriendo la malla, por tanto, también signo positivo. Llego al punto de partida, por tanto, igualo a cero la ecuación. Y luego, por tanto, tengo dos ecuaciones. Puedo resolverlas, por ejemplo, utilizando reducción gaucena o cualquier otro método que ustedes conozcan de resolución de ecuaciones con números reales. Entonces, me puedo dar cuenta de que si yo sumo a la ecuación de arriba, la ecuación de abajo, multiplicada por 2, tendría menos J2 por 2, menos J4 I1. Con este J4 I1 se me cancelan y luego aquí abajo tendría más 2J I2 más 2 I2, que con este menos J I2, pues esta parte de aquí con esta otra también se me anula. Y me quedarían 2 I2 igual y ahora la fuente la paso al otro lado, quedándose con signo positivo, como antes les había dicho. Y tengo esta ecuación tan simple. Aquí divido el término independiente por 2 para obtener el valor de la intensidad I2, que es 10 argumento 0. Luego puedo despejar la intensidad I1, por ejemplo, de la ecuación de arriba o de abajo, por ejemplo, en la de abajo. Despejo I1 y nos queda que I1 es 1 más J partido por J2 por I2. Este cociente de aquí es igual a 0,5 menos 0,5J por I2, que hemos dicho, que vale 10 argumento 0. Y de aquí obtengo el valor, haciendo esta multiplicación de los números complejos, obtengo el valor de la intensidad I1, que la expreso en forma de binomial o en forma polar. Si no hubiera utilizado reducción gaussiana, pues, por ejemplo, podría haber despejado en esta ecuación 2 el valor de I1, que sería esto de aquí. Este valor de I1 lo hubiera metido en esta otra ecuación de aquí. Entonces ya de aquí podríamos haber obtenido la expresión I2. O sea que tampoco este sistema de ecuaciones es especialmente complicado. Bueno, ya tenemos el valor de las dos incógnitas. La corriente de cortocircuito, que la hemos definido hacia abajo, de A a B, coincide con el sentido de circulación de la corriente I1. Y es, por tanto, I1 va con signo positivo. Y la corriente de cortocircuito ICC tiene sentido contrario a la intensidad de malla I2. Por tanto, I2 va con signo contrario. Calculo esa resta de fasores, que es menos 5 menos J5. Que esto lo puede expresar de forma polar, como 5 raíz de 2, argumento, menos 135 grados. Esto, amperios. Esto con el de cortocircuito en amperios, porque estamos trabajando con ohmios y voltios. Ahora voy a calcular la tensión del circuito abierto del dipolo activo. Entonces, añado una referencia de tensión entre terminales A y B y establezco las corrientes de circulación de malla. Entonces, esta referencia de tensión la pongo en el mismo sentido que el sentido de la intensidad de cortocircuito. Pero la diferencia es que la tensión del circuito abierto no me divide el circuito en dos partes aisladas, sino que aquí ahora tengo una única malla. Este circuito tiene una única malla. Y la razonaremos con los terminales equivalentes marcados para obtener el sentido de la tensión que las corrientes de malla inducen debido al acoplamiento magnético en la otra bobina. Entonces, la corriente que circula por la malla de la izquierda es esta que tengo marcada, es la corriente de la malla. Esta intensidad crea en la bobina de la izquierda una tensión en el mismo sentido. Esta sería la caída de tensión estándar debido a la corriente que circula en la propia bobina, que es el valor de la impedancia propia por el valor de la intensidad. Y esa referencia de tensión va del terminal marcado al que no está marcado. En la otra bobina, debido al acoplamiento magnético de valor J2, tendremos una caída de tensión también que va del terminal marcado al terminal sin marca, al terminal no equivalente, cuyo valor es el producto de la impedancia mutua por la intensidad que lo causa, que es I. Entonces, en esta transparencia he conservado el color marrón para indicar que es la caída de tensión debido a la intensidad de la izquierda. Y ahora me fijo en la bobina de la derecha. En la bobina de la derecha, la corriente que circula es I también y crea una caída de tensión en el mismo sentido que es la bobina que es la bobina que crea esa caída de tensión, cuyo valor es el de la impedancia propia por el valor de la corriente que la atraviesa, J por I. En la otra bobina se crea una tensión por efecto del acoplamiento magnético que va a ir en el mismo sentido del terminal no marcado o no equivalente al equivalente. Del terminal no equivalente al equivalente. Es decir, que ambas dos referencias de tensión terminan en el terminal marcado. Y el valor de la tensión inducida en la otra bobina es el producto de la intensidad que lo crea por la impedancia mutua, que es J2. Es decir, la corriente que circula por la bobina de la derecha crea una tensión en la propia bobina por donde circula y también otra tensión por la otra bobina en la que está acoplada magnéticamente, donde ambas dos referencias de tensión terminan en el terminal equivalente. A continuación, aplico la ley de Kirchhoff a las trayectorias cerradas definidas por las mallas, considerando las referencias de tensión en las bobinas. Entonces, en esta malla, empezaré en el punto este de la esquinita superior izquierda. Me encuentro la caída de tensión en la impedancia de la bobina de la izquierda, J4 por I, en el mismo sentido que estoy circulando, por tanto, signo positivo. A continuación, la caída de tensión debido al acoplamiento magnético debido a la corriente que circula por la otra bobina, que va en sentido contrario al de circulación de la malla, signo contrario. Marco ese término porque es el debido al acoplamiento magnético para que se vea más claro. A continuación, me encuentro con la bobina de la derecha, que tiene una caída de tensión convencional o estándar, J4 por I, en el mismo sentido que yo estoy recorriendo la malla, signo positivo. Más luego, el término debido al acoplamiento magnético debido a la corriente que circula por la otra bobina, que va en sentido contrario al de circulación de la malla, signo contrario. Marco esa caída de tensión porque es debido al acoplamiento, que son los términos así especiales que nos salen en las ecuaciones de malla de este ejercicio. Luego la caída de tensión en la resistencia de un ohmio y añado la fuente, que como la escribo antes de la igualdad, pues tengo que explicar el criterio de caídas de tensión. La caída de tensión en la fuente va en sentido del positivo al negativo y eso es sentido contrario al de circulación de la malla, signo contrario cuando la apunto, llego al punto de partida e igual a cero. Es una ecuación con una sola incógnita, pues agrupo términos y despejo la intensidad dividiendo 20 por 1 más J, me sale 10 menos J10, que si lo paso a forma polar es 10 raíz de 2 amperios argumento menos 45 grados. Y la tensión de vacío calculada yendo de positivo al negativo por las referencias de la derecha, pues tendría que la tensión de vacío es debido a todas estas referencias de tensión que tengo aquí apuntadas. Yendo de positivo a negativo me encuentro JI a favor, signo positivo, J2 por I en sentido contrario, signo contrario y la caída de tensión en la resistencia 1 por I en sentido que estoy recorriendo en sentido de la trayectoria, por tanto, signo positivo. Agrupo términos y me sale 1 menos J multiplicando al fasor de la corriente. Como la corriente hemos obtenido que tiene un valor 10 raíz de 2 argumento menos 45, multiplico 1 menos J por ese valor y obtengo que la tensión de vacío es menos J20 o 20 voltios argumento menos 90 grados. Esa es la tensión de vacío. A continuación voy a calcular la impedancia equivalente del dipolo pasivo, es decir, no del dipolo activo que me viene en el enunciado, sino el dipolo que resulta de anular todas las fuentes independientes que aparecen en el dipolo activo. Entonces, lo primero que hago para convertir ese dipolo activo en pasivo es anular las fuentes independientes, es decir, aquellas de forma circular, dejando si hubiera las fuentes dependientes, estas de forma de rombo, y añadiríamos una fuente auxiliar donde la corriente de dicha fuente saliese por el terminal positivo de la tensión. Porque en este dipolo, donde ya lo hemos hecho pasivo porque la fuente de tensión que en los apartados anteriores valía 20 argumento 0, la hemos convertido en una fuente anulada, una fuente de tensión de 0 voltios, que eso equivale a un conductor, porque también en un conductor la diferencia de potencial en sus bornes es 0 voltios. Cuando anulamos una fuente de tensión se convierte en una fuente, o sea, en una fuente de 0 voltios que equivale a un cortocircuito. Y tenemos, por un lado, una rama con una impedancia J4 y, por otro lado, una impedancia de 1 más J ohmios. Si no tuviéramos este acoplamiento mutuo entre las dos bobinas, podríamos calcular la impedancia equivalente haciendo el paralelo de esas dos impedancias. Pero, claro, la presencia de este acoplamiento, de esa impedancia mutua, hace que no podamos obtener la impedancia equivalente vista desde A y B por agrupación de elementos, sino que tenemos que poner una fuente auxiliar entre A y B y el sentido o la polaridad que vamos a utilizar es la que nosotros queramos. Así que les recomiendo que cojan la corriente, definen la corriente de la fuente saliendo por el positivo, para que al dividir la tensión por la corriente ya obtengamos directamente la impedancia equivalente. Si la corriente saliera por el terminal negativo, tendrían que añadir un signo negativo al cociente de la tensión con respecto a la corriente. Y ese signo negativo casi siempre se lo dejan ustedes. Por lo tanto, lo que hacemos es, ponemos esa fuente de tensión, yo aquí la he puesto con el terminal positivo abajo, y por tanto, si el terminal positivo está abajo, la corriente la defino saliendo por el terminal positivo. Bueno, ¿qué valor tomamos para la fuente de tensión? Pues podemos dejarlo como un parámetro desconocido, que es lo que yo voy a hacer en esta resolución, y además así se ve claramente que las corrientes que circulan en este circuito son proporcionales a esta tensión, puesto que como hemos anulado todas las fuentes independientes, pues resulta que por el teorema de linealidad todas las corrientes van a ser proporcionales a E sub G. Pero si por alguna técnica de resolución de circuitos me viene bien que E sub G tenga un valor concreto, pues porque lo voy a resolver con un sistema, con un programa, con medios numéricos, donde es difícil integrar los parámetros, porque para el sistema, para la herramienta, la consideran los parámetros como una incógnita, no sabe distinguirlos, pues entonces lo que podríamos hacer es darle al fasor de la tensión de la fuente cualquier valor no nulo, no nulo, porque si no, como hemos dicho, que las corrientes son proporcionales a la tensión, si la tensión es cero, todas las corrientes serían cero, y no podría calcular el cociente entre la tensión y la intensidad para calcular la impendencia equivalente vista desde los terminales A y B del dipolo hecho pasivo. Entonces, ustedes pueden coger y dar el valor numérico a E sub G, o dejarlo como yo lo voy a hacer, como parámetro, a gusto del consumidor. A continuación, razonamos con los terminales equivalentes marcados. Entonces, al poner la fuente, se nos queda dividido el circuito en la malla de la izquierda y la de la derecha. En la malla de la izquierda tenemos la bobina recorrida por la intensidad I sub 1, que crea una caída de tensión estándar J4I sub 1 en la misma dirección corriente que la crea, y en la otra bobina, otra tensión, cuyo valor es el producto de la impedancia mutua por la intensidad que la crea, es decir, sustituimos en esta expresión la impedancia propia por la mutua. Y ambas dos referencias de tensión, como hemos dicho anteriormente, parten, si la caída de tensión en la bobina que crea el efecto va del terminal equivalente al no equivalente, pues aquí ponemos otra referencia del equivalente al no equivalente, como hemos hecho en los dos apartados anteriores. Ahora nos fijamos en la bobina de la derecha, la corriente en la bobina de la derecha, he considerado que va hacia abajo, y crea una caída de tensión estándar igual al valor de la impedancia propia por la corriente que circula, J2I sub 2, y en la otra bobina, esta intensidad J2 crea una caída de tensión que va en el mismo sentido con respecto a los terminales marcados que la caída de tensión estándar o convencional, es decir, que si termina en el terminal equivalente, la causada por la propia corriente en esa bobina, en la otra bobina que está acoplada, también la referencia de tensión terminará en el terminal equivalente, y sustituimos la impedancia propia por la impedancia mutua en la expresión, multiplicada por la intensidad que lo crea. Ya con esto podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones, las trayectorias cerradas definidas por las mallas, considerando las referencias de tensión en las bobinas, entonces en la malla de la izquierda, la corriente de circulación I1, considero que empezamos a circular en el sentido de la corriente de circulación I1 desde el punto A, en el sentido horario, me encuentro el término de la caída de tensión convencional, que va en el sentido de circulación, signo positivo, la referencia de la tensión debido al acoplamiento magnético, debido a la corriente que circula por la otra bobina, que va en sentido contrario al de circulación, signo contrario en la ley de Kirchhoff de las tensiones, luego tengo aquí esta fuente de tensión, en esta fuente de tensión, pues si yo la apunto en el sentido de circulación, o sea, bueno, junto con el resto de las impedancias, pues tengo que aplicar el mismo criterio que en las impedancias, caídas de tensión. La caída de tensión en esa fuente va del positivo al negativo, o bien puedo considerar que si apunto esa caída de tensión, o sea, o esa fuente antes del igual, pues antes del igual, nosotros nos encontramos con signo negativo, o sea, como fuere, esta fuente la apuntamos con el signo que corresponda, dependiendo si la ponemos a un lado o a otro lado de la igualdad. Antes de la igualdad, en sentido de circulación, de la malla nos encontramos con signo menos, la apuntaríamos con signo menos, igual que el sentido opuesto de la caída de tensión en la propia fuente, y luego ya llegaríamos, recorreríamos el resto de la malla, y llegaríamos al punto de partida, por tanto, igualaríamos a cero la expresión. Ahora me fijo en la malla de la derecha. Partimos del punto B y circulamos en sentido horario hasta recorrer la malla. Empezamos y nos encontramos con la boina de la derecha, donde tengo la referencia de la tensión en sentido opuesto al de circulación, signo contrario o signo opuesto, y el término convencional de la caída de tensión en la bobina, que va a favor del recorrido de la corriente, signo positivo. Luego la caída de tensión en la resistencia, también a favor del mismo sentido de circulación, signo positivo, y la fuente. Esta fuente, si la apuntamos antes del igual, pues en el sentido de circulación, antes del igual, me encuentro el signo positivo, por tanto, la apuntaría con signo positivo. Además, la caída de tensión va en el mismo sentido que yo estoy circulando, también con el criterio de caída de tensión sería también signo positivo, como no puede ser de otra manera. Apliquemos el criterio que apliquemos, escribamos la fuente a un lado o a otro de la igualdad, si aplicamos bien el criterio, nos tiene que salir expresiones equivalentes. Bueno, pues aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y bueno, pues aquí las puedo resolver como yo quiera. Pues, por ejemplo, puedo despejar de alguna de las dos ecuaciones una incógnita y sustituirla en la otra ecuación, pero bueno, aquí si ustedes se fijan, si a la ecuación superior le sumamos dos veces la ecuación inferior, pues resulta que se nos van, desaparece la incógnita y sub 1, porque sería j4 y sub 1 menos esto por 2, menos j4 y sub 1, se nos irían, se nos cancelaría y sub 1, y nos quedaría al final esta expresión de aquí. 2 y sub 2 es igual a menos e sub g y de aquí obtenemos que y sub 2 es igual a menos menos 0,5 e sub g. Por tanto, despejo, ya tengo la corriente y sub 2, despejo de la ecuación, por ejemplo, la 1, el valor de y sub 1, entonces me quedaría y sub 1, es igual, todo esto pasa al otro lado, sería 2j y sub 2 más e sub g partido por j4, hago las cuentas y me sale esta expresión, menos 0,25 menos 0,25j por el valor de la fuente. Como pueden ver, tanto la corriente y sub 2 como la y sub 1 son proporcionales al valor de la fuente auxiliar que yo he puesto. Por eso, podemos elegir cualquier valor numérico de sub g porque los valores de las corrientes, si hacemos y resolvemos correctamente el circuito, nos tienen que salir proporcionales al valor de la tensión y entonces al hacer el ratio entre la tensión y la corriente por la fuente se nos va a ir ese factor, no nos va a afectar el valor concreto de la fuente siempre que sea un valor distinto de 0. La corriente de la fuente la puedo calcular como la corriente de la malla 1, la corriente y sub 1 va con signo positivo porque la corriente y sub 1 en la rama central va en el mismo sentido que hemos definido la corriente de la fuente y tenemos que restar la corriente de la malla 2 porque la corriente de la malla 2 va en sentido contrario al que hemos definido la corriente de la fuente, por tanto, sentido contrario, signo contrario. Restamos de la corriente y sub 1 la corriente y sub 2 y nos queda al final esa expresión de ahí que la intensidad de I sub G es igual a I sub G partido por raíz de 8 con un argumento menos 45 grados. Y de aquí obtendríamos la impedancia equivalente dividiendo la tensión de la fuente por la corriente de la fuente con un signo positivo porque la corriente de la fuente sale por el terminal que hemos definido saliendo por el terminal positivo. Si hubiéramos definido otra corriente en vez de saliendo por el terminal positivo saliendo por el terminal negativo entonces aquí este signo tendría que haber sido un signo negativo en el que ustedes siempre se olvidan de comprar por tanto yo les recomiendo que siempre la corriente de la fuente auxiliar la tomen saliendo del positivo porque aquí este signo es el positivo y si se lo olvidan pues no no cometen ningún error. La corriente de suje sustituimos su valor entonces ven que aquí como la corriente por la fuente es proporcional al valor de la tensión en la fuente de suje con suje se nos van y nos queda raíz de 8 argumento 45 grados que es 2 más j2 ohmios esa es la impedancia equivalente del dipolo hecho pasivo vista desde los terminales A y B aquí la verdad es que no ha sido muy inteligente al poner las letras A y B para empezar a circular los mismos valores a continuación voy a comprobar que la tensión de vacío del dipolo activo es aproximadamente la impedancia equivalente del dipolo pasivo por la intensidad de cortocircuito del dipolo activo para ello dibujaré el equivalente Thevenin a partir de los valores que he obtenido anteriormente la tensión de vacío del dipolo activo hemos obtenido que era un valor de 20 voltios con un argumento de menos 90 grados y el terminal positivo de la fuente está apuntando hacia el nudo A o hacia el terminal A porque cuando he calculado esta tensión de vacío lo he hecho con una referencia de tensión donde el positivo estaba en el terminal A y el negativo estaba en el terminal B y la fuente de tensión por tanto tengo que poner el negativo apuntando al terminal B y el positivo al terminal A pongo en serie la impedancia equivalente del dipolo pasivo que he obtenido que era 2 más J2 y a continuación el segundo paso es cortocircuitar el equivalente Thevenin y comprobar que la tensión de cortocircuito y la corriente de cortocircuito coincide con la que tenemos en el equivalente Thevenin como he obtenido de forma independiente la tensión de vacío la impedancia equivalente y la intensidad de cortocircuito pues estaría comprobando con esta fórmula de aquí que se cumple o sea que los valores que he obtenido son razonables entonces tenemos aquí una malla de circulación de la corriente ICC donde la corriente circula por la impedancia 2 más J2 y esa corriente circula por la fuente de valor U sub 0 20 argumentos menos 90 grados saliendo esa corriente por el signo positivo como corre a punto de la fuente por al otro lado de la igualdad aquí la apunto con signo positivo es decir obtengo esta expresión de aquí que utilizamos siempre para la comprobación sale de aquí de comprobar que la corriente de cortocircuito del equivalente Thevenin o la tensión de vacío del equivalente Norton pues son coherentes entonces voy a comprobar que la tensión de vacío es igual a la impedancia equivalente por la intensidad de cortocircuito la tensión de vacío es 20 argumentos menos 90 grados y la impedancia equivalente 2 más J2 ohmios y la corriente de cortocircuito hemos obtenido en apartados anteriores que era 5 raíz de 2 argumento menos 35 grados voy a transformar la impedancia de forma binómica a forma polar para que me sea más fácil la multiplicación 2 raíz de 2 por 5 raíz de 2 saldría 5 por 2 10 10 raíz de 2 al cuadrado que eso es 2 10 por 2 20 20 voltios tenemos de módulo correcto y el argumento voy a calcularlo más 45 grados menos 35 45 menos 35 menos 90 grados por tanto sale correcta la comprobación bueno pues ya podemos pasar al cálculo de la potencia absorbida por la impedancia 2 menos J2 a continuación voy a calcular la máxima transferencia de potencia activa la impedancia que absorbe la máxima potencia activa es el conjugado de la impedancia equivalente entonces tengo que conjugar la impedancia equivalente que era 2 más J2 y eso lo obtengo cambiando el signo a la parte imaginaria que pasa de ser más J2 a menos J2 esa es la impedancia que tengo que colocar en bornes del dipolo entre A y B lo que pasa que para calcular la máxima potencia activa transferida pues es mucho más fácil utilizar el equivalente de Tefnan que ya lo he dibujado en la transparencia anterior entonces calculo la potencia transferida con el equivalente de Tefnan coloco la impedancia de máxima transferencia que es 2 menos J2 y aquí en este equivalente de Tefnan es bastante más sencillo de resolver que el dipolo original activo que tenía dos bobinas acopladas bien entonces tengo una única malla la corriente de circulación de la malla pasa por las impedancias 2 más J2 y 2 menos J2 y al otro lado de la igualdad apunto la fuente con el signo del terminal de salida como la corriente sale por el terminal positivo pues apunto 20 argumento menos 90 tengo una ecuación con una sola incógnita despejo esa intensidad sale la intensidad igual a 5 amperios argumento menos 90 grados y la potencia compleja absorbida por esa impedancia es el producto de la impedancia compleja por el módulo de la intensidad al cuadrado que es 5 al cuadrado ven aquí la intensidad no lleva no lleva el subrayo quiere decir que tenemos que poner el módulo de la intensidad no el fasor de la intensidad hago las cuentas 5 por 5 25 por 2 50 50 vatios de potencia activa y menos 50 voltamperios reactivos de potencia reactiva que absorbe la impedancia de máxima potencia activa y esto lo puedo describir como una potencia aparente de 50 raíz de 2 con argumento menos 45 grados que lo puedo también expresar como este triángulo de potencia el ángulo que tenemos aquí de menos 45 grados es este de aquí que corresponde con el argumento de la impedancia donde estamos calculando la potencia absorbida bueno pues la máxima potencia que absorbe esta impedancia es 50 vatios cualquier otra impedancia que conecte entre A y B me va a absorber menos de 50 vatios este problema ya lo hemos terminado ahora vamos a comenzar con el ejercicio número 712 de la primera edición del libro de problemas de la asignatura que en la segunda edición aparece con el número 716 también es un ejercicio de máxima transferencia de potencia pero con transformador el enunciado me dice dado el circuito de la figura calcular la impedancia que conectada entre los terminales A y B absorben la máxima potencia activa es decir tengo que calcular la impedancia equivalente y conjugarla para obtener la impedancia que absorbe la máxima potencia activa y además me piden la potencia compleja que absorbe dicha impedancia con lo cual pues tendré que calcular seguramente la impedancia el equivalente tevenin y conectar en el equivalente tevenin la impedancia de máxima transferencia de potencia activa el transformador me lo han caracterizado a través de la relación de transformación donde el lado de referencia o secundario sería el primer es el de la derecha y la relación de transformación es 2 es decir que por cada 2 voltios que tenemos a la izquierda tendremos un voltio a la derecha si me hubieran pedido la potencia la resistencia que absorbe la máxima la máxima potencia pues sería una resistencia cuyo valor coincide con el módulo de la impedancia compleja que es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado del triángulo de la impedancia bueno para calcular la impedancia equivalente puedo calcularlo directamente haciendo pasivo el dipolo es decir anulando esta fuente de tensión y viendo la impedancia que tengo desde los terminales A y B o bien la otra opción es calcular la tensión de vacío la intensidad de cortocircuito y dividirlos para obtener la impedancia equivalente bueno esto es un poco a cuestión de a cuestión de gustos como no piden que comprobemos resultados pues podríamos calcular la impedancia equivalente de esas dos maneras o directamente o indirectamente a través de la tensión de vacío y la intensidad de cortocircuito tampoco hay mucha diferencia entre las dos técnicas seguidamente calcularé la impedancia equivalente cuyo conjugado es la impedancia que absorbe la máxima transferencia o la que absorbe la máxima potencia activa lo primero que haré es convertir el dipolo en pasivo anulando las fuentes independientes es decir las de forma circular y si hubiera alguna fuente dependiente de esas de forma de rombo pues la anularía que no la hay entonces al anular la única fuente independiente que tenemos la hacemos de valor cero equivalente a un cortocircuito y tenemos este dipolo pasivo donde tenemos la impedancia de 4 más J 2 ohmios en paralelo con menos J menos J 5 ohmios están en paralelo porque ambas tienen la misma tensión que es la tensión entre este punto y este otro punto entonces como estas dos impedancias están en paralelo puedo calcular la impedancia equivalente que me sale 4 menos J2 4 menos J2 que a su vez esta impedancia está en serie con la bobina de impedancia J8 ohmios bueno total que aquí tenemos en total entre las dos una impedancia de 4 menos J o sea 4 más J6 ohmios en total añadimos una fuente auxiliar entre A y B porque como hay un transformador no sabemos transformar en fundamentos de electrotecnia esa impedancia de 4 más J6 ohmios en una impedancia al otro lado del transformador en otras asignaturas pues se puede ver que hay una una relación pero bueno entonces lo siguiente es para obtener la impedancia vista desde los terminales A y B añadimos una fuente auxiliar que le llamamos U sub F y definimos también o ponemos una polaridad a esa fuente de forma que la intensidad por la fuente salga del terminal positivo para que aquí en la fórmula de la impedancia equivalente igual a fasor de la tensión en la fuente partido por corriente de la fuente tengamos que aplicar el signo positivo si la corriente hubiera salido por el terminal negativo de la fuente aquí habría que poner un signo negativo si a ustedes les viene bien dar un valor numérico a U sub F a la tensión en la fuente mientras no sea el nulo el valor 0 lo pueden hacer sin problema por ejemplo 10 argumento 0 pues 10 argumento 0 podría valer el fasor de la tensión aquí bueno pues en este circuito que es bastante sencillo resulta que tenemos una impedancia en la izquierda de valor 4 más J6 como la sabemos transformar al lado de la derecha pues lo que hacemos es plantear las ecuaciones del transformador donde la relación de transformación es 2 la tensión a la izquierda que es U sub P está definido en el lado de la relación de transformación en el lado donde tenemos definida A y la tensión a la derecha es U sub F también en ambos dos casos tanto la tensión U sub P como U sub F tienen el terminal positivo en la parte donde tenemos los terminales equivalentes por tanto aquí el signo de las ecuaciones de transformador es el positivo de esta expresión puedo despejar U sub F que me queda que es U sub P partido por A y ahora me fijo en la relación entre las corrientes la corriente I sub P está en el bobinado donde tenemos la relación de transformación A que es 2 pues multiplicaríamos I sub P por A y la corriente I sub S circula por el bobinado donde tenemos la referencia 1 entonces U sub S lo multiplicamos por 1 y el signo que hay que poner es negativo porque la intensidad I sub P entra por el terminal marcado entra por punto y la intensidad I sub P sale por el terminal marcado uno entra por terminal equivalente otro sale por terminal equivalente como entrar y salir son antónimos son lo contrario ponemos signo contrario en las ecuaciones del transformador de esta ecuación podemos despejar la I sub S y obtenemos que I sub S es igual a la relación de transformador que es 2 por la corriente de la izquierda la impedancia equivalente vista desde A y B es la relación entre la tensión de la fuente y la corriente de la fuente si sustituimos los valores que hemos obtenido anteriormente U sub F nos queda que es la impedancia equivalente es el inverso de la relación de transformación al cuadrado por la impedancia vista desde la izquierda porque esto en realidad también es otro otra impedancia equivalente esta impedancia equivalente es 4 más J6 realizamos el cálculo un cuarto por 4 se me queda en 1 y J6 dividido por 4 se me queda en 1,5 por tanto la impedancia equivalente que obtenemos la máxima la impedancia equivalente es 1 más J1,5 ohmios y la impedancia que absorbe la máxima potencia activa es el conjugado de esta impedancia que es 1 menos J1,5 es decir cambiamos el signo a la parte imaginaria ahora voy a calcular la potencia que absorbe la impedancia 2 menos J 2 ohmios en vez de conectándola directamente sobre el dipolo activo que me venía en el enunciado lo voy a conectar en el equivalente de Tevnan bueno este cálculo en directo me ahorra un poquito de tiempo porque cuando tenemos un transformador conectado de esta forma pues las condiciones o de circuito abierto o de cortocircuito son un poquito más rápidas de calcular porque o bien la intensidad es cero o bien la tensión es cero y entonces eso simplifica un poquito el circuito bien pues lo dicho lo que voy a hacer es calcular la tensión en vacío uab del dipolo activo el que venía originalmente en el enunciado entonces lo que tengo que hacer es que fijarme que como aquí no tengo nada conectado en el transformador no circula corriente como no circula corriente en el lado de la derecha tampoco circula corriente en el lado de la izquierda y por tanto si no circula corriente por esta rama no vamos a tener caída de tensión en la impedancia J8 y si no cae la tensión en esta impedancia toda la tensión que tenemos en el condensador será la tensión que tenemos en el lado izquierdo del transformador la tensión 1 sub p coincide con la tensión en el condensador menos J5 ohmios que se puede calcular en este caso como no circula por aquí corriente tenemos un divisor de tensión formado por una impedancia 4 más J2 en serie con otra impedancia menos J5 si ustedes no lo ven claro pues lo resuelvan de la forma tradicional entonces la la tensión en este condensador es proporcional a la tensión de la fuente también es proporcional a la impedancia donde se está calculando esa tensión que es menos J5 y es inversamente proporcional a la suma de las impedancias que tenemos en el divisor que es 4 más J2 más menos 5 menos 5 J5 ohmios esto de aquí la tensión del generador era 200 argumento 20 lo multiplicamos por este por esta fracción que tiene este valor y al final obtenemos que la tensión aquí en el lado izquierdo del transformador es 200 pero con un argumento de menos 33 13 grados de aquí podemos sacar utilizando las relaciones del transformador que hemos visto anteriormente la tensión en el lado de la derecha la tensión uab es la de la izquierda del transformador dividido por la relación de transformación un signo positivo que nos sale una tensión de vacío de 100 voltios con un argumento de menos 33 con 13 grados ya tenemos la tensión la tensión de vacío y puedo construir el equivalente de Tefnan poniendo el terminal positivo de la fuente apuntando al terminal A y el terminal negativo de la fuente apuntando al terminal B porque en el cálculo de la tensión de vacío el positivo de la referencia de tensión de vacío estaba en el terminal A como aquí que el terminal positivo de la fuente está apuntando al terminal A y el terminal negativo de esta referencia de tensión está apuntando al terminal B entonces tengo que poner la fuente con el terminal negativo apuntando al lado B y a continuación conectamos la impedancia de valor 1 menos J 1,5 ohmios perdón que antes he dicho mal el valor de la impedancia de la máxima transferencia de potencia me había quedado con el valor de hace dos problemas bien pues vemos la impedancia equivalente y la de la máxima transferencia de potencia que se diferencian en el signo de la parte imaginaria de la impedancia o bien en el argumento de la impedancia compleja este circuito es muy sencillo tenemos una sola malla la impedancia total vista desde los bornes de la fuente es 1 más J5 más 1 menos J5 las partes imaginarias se me tienen que anular me queda únicamente la parte real que son dos ohmios de impedancia total vista desde la fuente entonces la corriente que circula por el circuito la puedo obtener simplemente dividiendo la impedancia total por la fuente con un signo positivo porque la corriente sale por el positivo de la fuente obtengo que la intensidad que circula el fasor de la intensidad que circula en estas condiciones es de 50 amperios con un argumento de menos 33,13 grados la potencia absorbida por la impedancia es el valor de la impedancia donde estamos calculando la potencia absorbida que es 1 menos j 1 más 5 ohmios multiplicado por el módulo de la intensidad elevado al cuadrado ven que aquí no tiene la rayita del fasor la diferencia es que nos quedamos con los 50 no tenemos que elevar al cuadrado el número complejo sino solamente su módulo que es un número real positivo bueno hacemos la cuenta y nos sale 2,5 de parte real y menos j 3,75 kilovolta amperios de parte imaginaria por tanto la potencia compleja es 2,5 menos j 3,75 kilovolta amperios la parte real es la potencia activa que absorbe esta impedancia que es 2,5 kilovatios es decir que no hay ninguna otra impedancia que absorba más potencia de los 2,5 kilovatios de potencia activa y la potencia reactiva que absorbe esta impedancia es menos 3,75 kilovolta amperios reactivos es decir que en realidad esta impedancia es de tipo capacitivo y realmente cede el menos como estamos con un criterio de cedida la potencia que cede esta impedancia la potencia reactiva que cede esta impedancia es más 3,75 kilovolta amperios reactivos o sea que la potencia absorbida es menos la potencia cedida bueno pues este problema ya lo hemos terminado espero que les haya quedado claro cómo se calcula la potencia que absorbe la máxima potencia activa de los dipolos